Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Que se reviva, que se reviva Ay, 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 como vaso Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, no, no Al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, qué bueno para bailar Mira, mulata Ay, qué rico para cantar Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Pero, 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 piropa, hay que saber eso pa' bailarlo, dímelo a cantar Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Ay, yo no olvido al año viejo que va, yo no olvido al año viejo otra vez